Me gusta, me gusta Ken. ¿Te gusta? ¿Tienes ganas de ver a Ken? Sí, sí, sí. En principio ha salido perjudicadillo con la versión, con que lo han mercedado. Sí, le han reducido el daño del Ultra un poquillo. Es que eso era muy free, eh. Sí, sí, es que eso de meter el Super Ultra. Piñón medio, Han, Super Ultra, Gran. 500 o 600 de daño, una salvajada. Pues sí, a Ken parece ser que le han bajado un poquito el daño. Y le han reducido también la Hitbox del Focus, creo. Era un poco falta, todavía hay que decirlo. Está bastante bien. Y bueno, vamos a ver porque creo que están ya metidos en harina. Ya ha empezado el combate. Esperamos a los jugadores. Y vamos a ver, porque Runier ha optado por el Boxer. Ha sido su decisión, mejor opción la Kami. No sé, con Boxer no lo sé. Kami en principio tiene ventaja también. Es un personaje, lo que a Ken ya sabes que es un personaje un poco tricky. Tiene, tienes que tener cuidado con muchas peculiaridades que tiene. Pero en principio Kami tiene ventaja. Uh, bueno, ahí está Faintrap. Y mucho daño ahí confirmando con las Upkicks. Ahí intenta meter las palmadas. Uh, bueno, ahí son esos tres puños del Boxer. Y vamos a ver Runier porque es un jugador muy peligroso. Sí, sí, sí. Tienes a ese punto random cuando se le cruza el cable de tirar reversas y ultras en wake up así al tuntún. Pero cuando en torneos y tal, que suele jugar más calmado y tal, es un jugador bastante, bastante sólido. Bueno, vamos a ver, porque con esas frame tracks se ha llevado el combate en hueco. Y ahora sí que confirma bien ahí con ese piño medio. Y, bueno, el Boxer que está intentando mantener la distancia, castigar desde lejos. Y ahora tiene que tener mucho cuidado ahora con esas frame tracks. Ahora ha vuelveado el D.Vueca. Ha timiado mal el salto. Y, bueno, ahí es ofensiva. Ahora también Runier ha castigado. Bueno, ha timiado mal el salto. Y ahora daño con las palmadas. X. Está para atrás. Intenta chicar ahí un poquillo. Runier que no tiene prisa. Se queda ahí plantado. Está castigando muy bien. ¡Oh, qué bueno! Con fin. Con ese con fin ahí, porque deje un medio medio. Daño, igualado. Es muy debida, 50 segundos. Producimos. Cuidadito con Runier. Cuidadito. Y ahí la ha tenido, puede haber castigado. Tiene que plantear la calma ahora. Se ha ido a la vida. Se lo ha jugado mucho ahí con el salto, pero no ha conseguido agarrarle. Muy bien, ahora Runier. Está dado muy bueno el confirm. ¿Ese que ha tenido ahí Runier en el super? Pues sí. No sabemos si lo ha confirmado realmente. Yo creo que sí. Si se lo hubiese cubierto, hubiésemos visto si lo hubiese lanzado, ¿no? Y cuidado con los jugadores de la panceta que viene a por todas. Se quiere llevar a suco por delante. Ahora ha puesto daño ahí con esos uppicks ahora. Confirmado. ¡Aúy va! Ese setup ahí, bueno, no, no consigue hacerlo safe del todo. Bueno, consigue meter presión en la esquina. Runier ahí, ahora ahí bueno con ese six throw. Sigue la ofensiva ahí, bueno, ahí ese piño medio. Muy bien. Ahora ese piño fuerte también, mucho rango, mucho daño. Y... Trae a doy el barrio. ¡Uh! Está intentado levantarse con el lanzas, capaz, tiene armas cero. No, 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 no. Ha agafado ahí. No son solo a cero y son un hit de algo. ¡Uy! Es que ese Daz buspea a los personajes avanzados. Entonces... ¡Uy! Se ha tirado un poquito tarde del Ultra. ¿Por sí? No, pero la tela muy abajo. ¿Le consiguen enganchar? Relativamente... Vamos a ver. Runier porque se mete el solito en la esquina, pero... ¡Uy! Y casi confirma. A ver si que está chipeando ahí, quitando bastante daño. Está un chipeo de vida. Está un chipeo y Runier se lo lleva. Muy bien, Runier. No sé si ha intentado hacer un refocus veraz y no lo ha confirmado bien para meter el Ultra. Por eso se ha quedado ahí entre dos aguas y se ha aprovechado muy bien Runier. Vamos a ver porque el jugador sueco está contra las cuerdas. Ahora mismo no se esperaba esto de un jugador como Runier. Y vamos a ver si cambia a Rose. Es lo que creo que debe estar pensando. Está ahí con Chino, creo, ¿no? Que es un compañero suyo de Suecias, otro jugador que ha venido a competir. Que está haciéndole el coach. Y no, parece que va a seguir con Gen. Va a seguir con Gen. Va a tener que estar un poquito más acertado. Tener cuidado con los piños tan fuertes del boxeador. Y... Me ha parado y lo va a hacer. En definitiva, hacer más sólido. Bueno, ahí ese puño fuerte. Bueno, ahí ese juego que ahora sí le ha cazado. Muy bien. Confirma bien. Lo que pasa es que no sé por qué, se lo hace siempre... Se gasta barra X para las up kicks. Y las cans también, las cans X. Está usando mucho. No sé yo si es necesario del todo. Antes voy a guardarse un poco de barra para el super. Y ahora sí le hace mucho daño. Le lleva bien ahí atrás. Le crucea, le estronea, la lleva a la esquina. Y bueno, hay ese daño. No, para llenar barra. Ahora sí que no ha gastado. Y bueno, ahí esa patada en cross. Me ha pegado eso, tío. Vale. Esta patada en cross tan ambigua que no sabe si... Es que tiene una jibos, perdón, grande y super alargada. Y es que no sabe dónde te pegan. Vamos a ver Runier ahí con esos puños fuertes del boxeador. Lo voy a intentar poner difícil. Un casteador muy. Un casteador muy rostro. Ahora bueno ahí. El das X para escaparse con el amor. Bueno, ahí se salta. Parece que haya quedado en el otro lado. Sí. Y ahora bueno. Bien confirmado ahí el super. Ahora le va a meter un barrido. Vamos a ver si se chata. Bueno, ahí es el fake jump. Ahora sí le vemos muy bien al jugador sueco. Con buenas ideas y buenos combos. Y cuidadito porque Runier tiene... Una poquita vida. Vamos a ver. Se puede meter un calzazo en cualquier momento. Sí, sí, le cuela. Pero... Ese piño medio agachado de Genn. Ese piño medio de Genn. Llega a Cuenca y Albacete. Sí, llega a Jhin. Y le ha conseguido enganchar ahora sí. Sí, está jugando ahora muy bien. Verás. Ha conseguido adaptarse un poquito. Y vamos a ver. Porque dan 1-1. Que dan este combate se lo lleva. Mira ese focus ahí. Un daño. Aguda. Le lleva a la esquina. Salta en vacío. Le empieza a golpear por abajo con esa confirmación. Hace el setup ahí con troll. Le ha ido el cruz. Y esa batalla. Ese piño. Bueno, tú sabes dónde le da. Le es que mea. Mucho daño. Llega a la esquina. Vamos a ver. Se hace el setup de la presa. Otra vez. De nuevo. Le está saltando muchísimo vacío. Le está haciendo salto vacío. Justo. Y se va a hacer por abajo. Por debajo. Los reses y tal. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El jugador sueco con Gen. Ahora sí. Plantando muchísima cara a Runier. Que va a tener que jugar. Bien castigado. Bien bien. Con una defensa muchísimo mejor. El puño de las causas ahí. Se ha dejado de cubrir la segunda parada. Va a saco. Vamos a ver. Porque era así. Otra vez. El salto vacío. Se está describiendo completamente la defensa por abajo a Runier. Y le está costando un proceso. Está perdiendo la paciencia. Otra vez. Madre mía. Pum, pum, pum. Pam, pam, pam. Con poquita vida. Y ahora sí. Muy bueno ese salto.